hola amigos bienvenidos a este su canal biblia versus religión no se pierda este programa porque voy a traer un texto que destruye por completo el celibato del clero esta doctrina que tanto daño está haciendo hoy a la iglesia católica pero también voy a enseñarles la versión de juan straumbinger y la nota que aparece con respecto al celibato abordaré una cuestión importante que dijeron los padres de la iglesia sobre contraer segundas nupcias pues existe el criterio de que no podía volverse a casar un superintendente en la congregación por último será correcto que las biblias reina valera 60 biblias católicas tengan la palabra diácono obispo en estas traducciones será entendible este término y corresponderá con el contexto del cristianismo del primer siglo esto y más lo abordaremos hoy así que no se pierda este vídeo y acompáñenos hasta el final antes de buscar el texto quiero advertirles que usaré esta biblia católica es bastante grande y pesada porque además viene con un diccionario católico y con notas a pie de página la versión es la de juan straubinger este erudito no sólo va a traducir la palabra obispo la misma que aparece en reina valera 60 sino que además va a introducir en la nota un comentario que es bastante polémico para muchos católicos y no solamente lo va a hacer straubinger también en otras biblias católicas le sorprenderá lo que dicen sobre el celibato en el primer siglo comencemos busquemos en la biblia puede hacerlo usted en la suya primera a timoteo capítulo 3 versículo 2 vean qué dice straubinger o cómo traduce este erudito el pasaje más es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer fuerte marido el obispo de una sola mujer bueno la biblia señala de que las personas nombradas los superintendentes podían estar casados que dice straubinger en su nota a pie de página en la antigüedad cristiana no había un precepto de celibato para los obispos y presbíteros no había precepto de celibato ahora estas palabras suelen ser raras para los que no somos católicos existe de hecho la palabra obispo en diferentes versiones protestantes incluyendo como les había dicho la reina valera 60 no obstante traducciones como la versión en lenguaje actual ya se desprenden de toda esta terminología que es anacrónica para la época del primer siglo y digo que es anacrónico porque el término griego según este interlineal griego español por las sociedades bíblicas unidas episcopo supervisor que es lo que significa superintendente nada tiene que ver con lo que significa hoy episcopado por ejemplo lo que significa hoy obispo nada pero nada con el contexto del primer siglo a eso me refiero no que la palabra episcopo no aparezca en el texto griego si aparece pero con un significado muy diferente al actual de hecho la biblia palabra de dios para todos esta que ven acá es una traducción en paráfrasis va a decir es necesario que los dirigentes ya han quitado la palabra obispo les decía es anacrónica pero quizás usted como católico diga usted que no tiene nada que ver con el catolicismo claro que me va a decir que la palabra obispo no debe estar ahí ahora es bueno que reflexionen en el contexto en que se escribe la biblia del siglo primero no estamos hablando de la edad media y es importante porque nada más y nada menos que esta biblia que ven acá si la segunda edición de la biblia de jerusalén aceptada incluso por los católicos más conservadores que va a decir la nota a pie de página episcopo no corresponde todavía a obispo en sentido actual que por lo demás no se menciona como tampoco los presbíteros notaron es totalmente anacrónico estos términos usados no solamente en biblias católicas sino también en la muy famosa reina valera 1960 otra curiosidad la encontramos en esta otra biblia católica muy conocida en latinoamérica especialmente en méxico la versión de agustín magaña magaña en su nota a pie de página va a decir lo siguiente obispos y diáconos podían casarse esto no lo está diciendo un protestante un testigo de jehová un mormón no 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 lo está diciendo agustín magaña obispos y diáconos podían casarse ahora viene otra cuestión que ha sido debatida se les exigía que fueran fieles a su mujer y en caso de enviudar que no contrajesen segundas nupcias puede ser correcto este entendimiento que además lo encontramos en el comentario de juan straumbinger en la biblia que les enseñe hace un rato bueno para ello he traído esta obra biblia de estudio patrística y aunque es de la editorial que colaboró en ella el teólogo católico javier picasa que va a decir en la nota la biblia patrística que además son notas de los padres de la iglesia el primer padre de la iglesia que cita esta biblia es crisóstomo que dijo él bueno marido de una sola mujer no establece esto como una regla como si fuera necesario tener esposa sino más bien prohibiendo tener más de una noten que crisóstomo dice algo que es correcto él llevaba una vida célibre por cierto pero lo que advierte crisóstomo es que no es una obligación ahora estar casado sino tener una sola esposa y va a decir sino más bien prohibiendo tener más de una ahora qué sentido tenía tener más de una esposa porque esta recomendación bueno lo va a explicar según esta propia biblia patrística teodoreto de ciro en tiempos antiguos tanto los judíos como los griegos vivían legalmente con 23 o más mujeres hoy a pesar de las leyes imperiales que prohíben que un hombre tome dos esposas al mismo tiempo algunos tienen concubinas o queridas por lo tanto la idea de que no podían volverse a casar los sacerdotes los obispos los superintendentes como quieran nombrarle es anti bíblica no tiene nada que ver con el contexto del primer siglo este padre de la iglesia está diciendo que tenía más mujeres era normal era legal y cuando no era legal entonces tenían concubinas tenían queridas como suele seguir pasando hoy día tanto hermanos si alguien le dice que el celibato es bíblico ya saben qué biblias usar y qué texto es destructor por completo de esta enseñanza y doctrina de hombres esto es mis amigos biblia versus religión no 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 no